Muy buena gente, vamos a hablar sobre la Copa Intercontinental 2024 en Singapur Torneo que se va a llevar a cabo a partir del día de mañana Dos grupos, dos grupos de tres La novedad es que se integra el campeón de Australia, de la Liga Australiana Esto le dará más nivel a la competencia porque la Liga Australiana es una liga de buen nivel Y bueno, será como un preámbulo de las temporadas que se inician La temporada FIBA que se inician en la mayoría de los países del mundo A partir de septiembre y octubre En el grupo Atenemos a Unicaja de España, Petro de Luanda de Angola y Arrillade de Líbano En el grupo Atenemos a 15 de Argentina, Gilead United de los Estados Unidos La Gilead, la Liga de Desarrollo de la NBA Y el Tasmania Jumpers de Australia Como decía, la novedad del equipo australiano En esta edición de la Copa Intercontinental El embajador del torneo va a ser Stefan Marbury Tendrá el honor de ser embajador del torneo intercontinental Como lo venía diciendo, el grupo A va a estar Unicaja Málaga De España, por ser campeón de la BCL Europa Petro de Luanda, por ser campeón de la BCL África Y el equipo Arrillade, ser campeón de la BCL Asia, torneo de clubes asiáticos Vamos a hablar de los equipos del grupo A Arrillade Beirut Campeón de manera convincente de la BCL Asia La primera edición de su torneo Donde participaron equipos de China, equipos de Japón Equipos de varios de los torneos importantes de desarrollo Sus gobernadores importantes son Guadalajara, Tom Maker y el Benil Kikanovic Un bosnio, un centro Aquí está la alineación que usaron cuando quedaron campeón en la Liga de Campeones de Asia Importados como Manny Harris, conocido en varias ligas del mundo Guadalajara es su principal figura El base libanés que estuvo ausente con la selección en el Perio Olímpico Fue MVP del torneo de la BCL Liga de Campeones de Asia Guadalajara, jugador que ha manifestado que su ídolo es el jugador argentino Manu Ginobili Y también se ha dicho que tiene un cierto parecido al esloveno Goran Dragic Será la máxima figura del equipo libanés Vamos a hablar ahora de Petro de Luanda, de Angola Quizás sea la cenicienta de este grupo Pero como siempre, un equipo africano Promete ser un equipo duro en físico Un equipo de pronto atlético Su figura principal es el base Childe Dundao Jugador que fue MVP de la temporada de la Liga Angoleña Y vamos a ver, por lo menos esta es la alineación que formó cuando quedaron campeones en Angola Cummins y Anthony Nelson Eran los importados americanos que en su momento también tienen en su nómina Al experimentado angoleño Carlos Moraes Muchos años en la selección, casi dos décadas en la selección Carlos Moraes Y es un equipo que trae bastantes jugadores de la selección angoleña Y vamos a ver qué tal Aquí tenemos a Childe Dundao Es un base de 26 años, mide 1,67 Excelente defensor Y fue MVP de la Liga Angoleña del año 2004 También fue pieza importante en la ejecución del título de la Liga Africana de Baloncesto Liga que otorga un cupo a este torneo Copa Intercontinental FIBO Childe Dundao se llama el jugador También va a ser titular de la selección de Angola Única Jamalaga De España Campeón de la... está aquí Luego de ser campeón de la BC Basketball Champions League Europa Favorito para ganar el torneo Aquí está la alineación... Bueno, Kendrick Perry es su figura Pero también cuentan con jugadores importantes como el polaco de 2016 Balcherowski El canadiense Melville Egin Un ala pivot de 33 años Tyson Carter David Kravitz Tiene varios jugadores comunitarios Algunos españoles Y algunos también de nacionalidad norteamericana Cameron Taylor Estadounidense Kendrick Perry que es su figura Es nacionalizado montenegrino Por ello juega en la selección de Montenegro Y no ocupa plaza de extremos comunitarios Sino que juega como europeo Por tener esa... esa figura También reciben a Kilian Tilly Que viene de los Bolton Celtic Aquí tenemos a Kendrick Perry Un jugador muy inteligente Un jugador muy habilidoso Rápido También tiene buena mano Anota puntos Asiste Muy bueno Kendrick Perry Y mis pronósticos del grupo Son los siguientes Para mí Unicaja Mala de España Termina primero Con 2 y 0 Segundo Al Riyadi Beirut de Líbano Con 1 y 1 En el segundo lugar Y en el último El equipo africano Petro de Luanda De esta manera Vamos a ver con qué sorprende Petro A ver qué importados trae En el grupo B 15 de Argentina G-League Ignite De Estados Unidos Y Tasmania Jumpers De Australia Vamos a hablar de El G-League Ignite Fue un equipo Que no quedó campeón En la... En lo que... En lo que fue la G-League Liga de Desarrollo Traen a Juan Toscano De México Por cierto Pero... Está aquí por invitación No llevan al campeón Sino una invitación Realmente lo que sucede Con el G-League Ignite 15 de Santiago del Estero Este equipo está aquí Por ser campeón de Américas Del torneo Basketball Champion League De América Que alberga A la mayoría De las ligas importantes De América Latina Sus gores principales Actualmente Son los argentinos Juan Brusino Ramírez Barrios Entre otros También El jugador de Bahamas Miller Cavario Miller ¿Qué pasa con este equipo? No va a contar Con su máxima figura Su jugador franquicia Brandon Robinson Que recientemente Se fue al equipo Fue fichado Por el equipo uruguayo Peñalol de Maldeplata Eso le va a afectar mucho Al equipo 15 Que siempre tiene A este jugador Como El duro De los torneos importantes O de las fases finales De los partidos Así De verdadera presión Sale Brandon Robinson Tasmania Jack Jompers Campeón de la liga australiana Bueno El simple hecho De ser campeón De la liga australiana Dice mucho De este equipo Que con todo Que va a contar Con Milton Doyle Estadounidense Thomas O'Hogden De Sudán Y Will McKnight Australiano Buen equipo Aunque Va a La gran ausencia Va a ser Jack McVeigh Jugador que fue MVP De la final Y que se fue A la NBA Va a ser Una Un marcada ausencia Para este equipo De Tasmania Jack Domper De esta manera Esperemos las alineaciones Definitivas Porque Quizás haya reemplazos Algunos importados Que yo no haya nombrado Y mi pronóstico En el grupo B Son Tasmania Con 2 y 0 En el primer lugar Segundo 15 Con 1 y 1 En el segundo lugar De Argentina Tercero Yiliki Knight De los Estados Unidos Con 0 y 2 Recordemos que Clasifican 2 por grupo Y se cruzan Primero contra segundo Del otro grupo Y viceversa En este sentido Serían Unicaja de España Versus 15 de Argentina Tasmania de Australia Versus Arry Yadi de Líbano Creo que El Unicaja de España Debería de ganar Al 15 Tiene un equipo Con mejor presupuesto Un equipo también Con una buena química 15 Perdió Brandon Robinson Y creo que El partido entre Arry Yadi Y el equipo australiano Si va a ser más parejo Yo me lo voy a jugar Con Tasmania Pero va a ser parejo En ese sentido El partido Del tercer lugar Sería 15 Contra Arry Yadi De Líbano Y Unicaja de Málaga De España Contra Tasmania Y las posiciones finales Serían Primero Unicaja Segundo Tasmania Tercero Arry Yadi Cuarto Quinza Quinzo Quinto Petro de Luanda Y sexto Yiliki Knight Para mi serían Las posiciones finales Luego de De determinado Son mis pronósticos De lo que puede pasar Aquí en En la Copa Intercontinental Quinza Se va a haber Muy afectado La pérdida De Brandon Robinson Y creo que Tasmania Va a llegar Segundo Pese a que Es su debut En este tipo De torneo Copa Intercontinental Pero Hay que decir Que la liga australiana Es una liga Muy competitiva A África Todavía le falta Crecer Estados Unidos Apenas lleva Un equipo Que ni siquiera Es de los fuertes De la G League Y bueno También tenemos El tema De cómo Llegaron aquí El 15 Llegó Luego de ser Campeón De las Américas Unicaja En Europa En la Champions League La mejor liga Organizada No está El equipo De la Euroliga Por los problemas Que hay Con la Euroliga Ahora van Los equipos De la Champions League Petro de Luanda De África Arrijadi Campeón De la Basketball Champions League De Asia Invitado El G League Knight De la G League Y Tasmania Jack Jompers Campeón De la Liga Australiana Un paso muy positivo Para la Copa Intercontinental Eso de incluir Al campeón Australiano Ojalá que esta liga Siga creciendo Ojalá pudiera llegar A ocho participantes No se me ocurra De donde pueden Conseguir los otros pases Puede ser Un equipo local O adicionar Algún equipo europeo Podría ser Para darle más nivel A esta competencia Quizá El campeón De la Eurocap Si la Euroliga No se llega todavía A un Bueno Estos son los últimos Mejores anotadores Donde figura Brandon Robinson El que estaba diciendo 2021 Con el equipo 15 Que ahora no puede estar Es ausencia Dos veces Dar toque El jugador El jugador De San Lorenzo Con nacionalidad jordana Nacido en Estados Unidos Y en la última edición Lucas Díaz Del Franca Que lo llevó A campeonar En esa edición También aparece Jamie Mipargo Experiencia NBA Mario Little Chamele Stratford Y estos son los últimos En Bipi Estamos hablando De la era moderna 2013 Ahí está Basilio Spanouli 2013 Nicola Provit 2014 Sergio Yul 2015 Zach Krahan De Guardos de Lara En 2016 Mike Tobey 2017 Jordan Teodoro 2016 Y aquí Los campeones Real Madrid Es el que más Ha ganado Este torneo Pero recordemos Ya no están Los equipos De Euroleague Por Europa Va la Champions League La básquetbol Champions League La máxima competencia Reconocida Por FIBA Y espero que haya sido De el agrado Mi video